Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un video con el nuevo deck de gemas que tengo, el áculo de gemas. La verdad que está buenísimo, está dividido por elemento. Tenemos tierra, fuego, agua y aire. Me gustaría sacar una gema por semana para cada signo, así tenemos como una orientación en cuanto a qué trabajar esta semana, qué meditar, qué energías tenemos en influencia. Bueno, vamos a ver qué onda. Si les gusta, lo voy a hacer semanal, obvio, está buenísimo. También sirven como boleto las gemas. Ojo con eso, ¿sí? Así que bueno, buenísimo. Vamos a mezclarlas y vamos a hablar signo por signo. Si tenemos una extra data, esto acá no importa si estás en pareja o si no estás en pareja. Esto es un mensaje personal para cada signo. También podés ver tu gema en cuanto a tu sol, luna y ascendente. Vamos con un poquito más. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo también, te invito a que actives campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Y como siempre, les pido el apoyo con su like, ¿ok? Bueno, mezcladas están. Vamos a empezar con el signo de Aries. Sale la florita verde, voy a mostrar que se vea bien. Florita verde. Bueno, es claramente una carta que me habla de un signo de agua o la energía de los signos de agua, ¿sí? Me representa acá el signo de Kansa, arriba, número 12. Acá no sé si se ve la posición del yoga o para hacer meditación. Meditación y meditación sobre, acá se ve, chacra, ¿sí? Bien. Esto sería para Aries. Voy a leer el mensaje que tiene la gema y el poder de la gema, ¿no? Que por eso se usa de oráculo, ¿ok? Que, bueno, debe ser muy relacionado seguro a los sentimientos. Muy bien, vamos a ver. Lo que dice la florita verde, ¿sí? Meditemos sobre la relación con lo desconocido. Los poderes de esta gema estimulan nuestras facultades lógico-cognitivas, ¿sí? Bueno, como dije antes, de agua, cáncer, ¿bien? Así que... Y como mensaje, aprender nos hace sentir más jóvenes y enriquece nuestra vida de conocimiento y encuentros nuevos. Muy buena carta como oráculo. También, la florita verde para Aries. Vamos a empezar ahora. Seguimos con Tauro. Jogulita azul. Otro más de agua. Jogulita azul. Número 16, signo de Virgo sale. Ahí está la posición de yoga. Y el chakra trabajar abajo, el color. Vamos a ver qué dice para Tauro. Con Jogulita azul, ¿eh? Qué conexión estas cartas, la verdad que son reacertidos. Están buenísimas para usar como oráculo para complemento a una lectura, que la estoy usando en todas mis lecturas. Las próximas lecturas de expareja que voy a subir también van a tener oráculo de gema. Y, bueno, esta carta lo que nos habla mucho es sobre, bueno, el signo del elemento de agua. Dice lo siguiente, ¿bien? Tema de meditación. Focalizarse con nuestras potencialidades, ¿ok? Meterse a lleno con lo que nos gusta hacer, lo que somos buenos, ¿sí? Poderes de esta gema ayuda a dar buena impresión a los demás. Bueno, ese es el mensaje para vos. Vamos a ir con Géminis. La obsidiana. Aire, 19. Ahí está la posición de Yoha abajo. Y el chakra a trabajar, a mejorar, la obsidiana. Ahí está. Vamos acá. Bueno, esta carta, vamos a ver qué mensaje nos da esta gema, ¿sí? Los poderes que tiene esta gema son reactiva a las energías psíquicas y sexuales de nuestro cuerpo. Tema de meditación. Tomemos conciencia de nuestras emociones. Mensaje. Nuestras emociones forman parte de nosotros mismos. Y no tenemos que reprimirlas o avergonzarnos de ellas, ¿ok? Bueno, ese es el mensaje de la gema, la obsidiana para Géminis. Vamos a seguir con el próximo signo. Cáncer. A ver. Cáncer me sale la agata natural. Número 2. Posición de yoga. Chakra a mejorar. Ahí está, para que se vea bien. Agata natural. Vamos a ponerlo acá. Agata natural para cáncer. El número 2 que dice lo siguiente. Claro, nos habla sobre esa energía. El elemento es tierra. Bien. En la astrología está relacionada con Venus. El mensaje es que es el momento de usar toda nuestra precisión. Proyectos que hasta hace poco eran tan solo sueños, ahora están en marcha. Buenísimo cáncer. El poder de esta gema infunde confianza en uno mismo. Y el tema de meditación es, meditemos sobre cómo controlar nuestra ansiedad, ¿ok? Y acá tienen, entonces, para cáncer, agata natural. Si la tenés en tu casa, me recomiendo que la guarden en alguna mochila, algún accesorio o algo que esté ahí como amuleto. Seguimos con Leo. Leo sale el granate. El granate. A ver si se ve. Signo de fuego, claramente. Ahí hay conexión con el elemento. Número 13. Posición de yoga, chakra a trabajar. Vamos a ver la granate. ¿Qué nos dice? Número 13, ¿sí? Yo creo que, bueno, va a estar muy relacionado a Tarot para mí. El elemento fuego, en la astrología, habla del signo sagitario. No sé si tenés alguna conexión con un sagitariano o sagitariana. Bueno, el mensaje habla sobre los momentos de crisis existencial que son preludio de un renacimiento. Buenísimo. Tema de meditación, meditemos sobre la depresión y cómo salir de ella. Poder de esta gema. Fomenta la confianza en uno mismo y la alegría de vivir. Buscate el granate ya, Leo. Conseguite este granate. Por algo el universo te está dando esta señal. Vamos a seguir con el próximo signo. Virgo. Vamos con Virgo. Mensaje para Virgo. Gema para Virgo. Una gema de fuego. Ojo de tigre rojo. Wow, super. Número 17. Signo de Aries. Ahí está la posición de Yoga. Y el chakra a trabajar. Ojo de tigre rojo. Qué linda piedra. Bueno, lo que nos habla esta piedra es lo siguiente, Virgo. El poder de esta piedra atrae la simpatía de los demás. Tema de meditación, equilibrar nuestra personalidad. Mensaje. A nuestra vida llega la fortuna. Que no solo está dictada por la suerte, sino también por nuestra actitud. Así que a no dejar todo el universo, a moverse. Creo que viene por ahí el mensaje, ¿sí? Ojo de tigre rojo. ¿Ven? Ok. Vamos a seguir con el próximo signo. Qué copadas que están estas gemas. Vamos con Libra. Ahí salió. La agua marina. Bueno, acá hablamos del agua número 4. La posición de Yoga, el chakra a trabajar. Agua marina. Para el signo de Libra. Dejamos acá. El agua marina. Seguro va a estar arraigado mucho en los sentimientos. Nos habla lo siguiente. También a lo que es la luna. Bien. Mensaje. Vivimos un momento en que deseamos y necesitamos estar en armonía con nosotros mismos. Así que si estás en este momento, pasando un momento de ansiedad, pensar en la armonía interna. La tuya. Ok. Tema de meditación. Lograr la paz interior. Ahí está. Justamente. Poderes. Favorece la introspección y el crecimiento espiritual. Súper, súper. Esta piedra me encantó. La quiero para mí. La voy a buscar. La agua marina. Muy, muy buena. Ok. Seguimos con el próximo signo. Vamos con Scorpio. En serio, yo soy luna en Libra. Así que voy a buscar esa piedra. Me encantó agua marina. Bueno. Para Scorpio la unaquita. Unaquita es también una piedra de fuego. Número 9. Posición de yoga. Y chakra a mejorar. Vamos acá. Hago una agita. Vamos a ver. Muchas piedras que no conocían sus nombres, sinceramente. La verdad que tienen una energía bárbara. Lo que dice es, bueno, el elemento fuego, el mensaje, para ser verdaderamente felices, tenemos que ser conscientes de que cada uno de nuestros aspectos es sagrado. Y todos tienen la misma importancia. Y todos tienen la misma importancia. Mensaje. Tema de meditación. Meditemos sobre cómo valorar bien lo que desatendemos. Poderes de esta piedra. Para Scorpio. Útil durante el embarazo para el desarrollo del feto. A quien le tiene que ir, le va. Unaquita. Muy bien. Seguimos con el próximo signo. Sagitario. Ya salió, voló prácticamente, sagitario. Me salió un signo fuego. El Du Mordierita. Du Mordierita. Número 25. Posición de yoga. Chakra a mejorar. Signo de fuego, sagitario. Dejamos acá. Súper conectado, seguro. Du Mordierita. Bueno, elemento fuego, astrología, el sol. Mensaje. Momento de gran equilibrio en el que se tiene la sensación de tener el control de toda nuestra existencia. Tema de meditación. Afinar nuestra autodisciplina. Poderes que tiene esta gema. Aporta beneficio a los temperamentos tímidos. Bueno, para los tímidos, ahí tienen. Me resulta raro un sagitariano tímido, pero los debo ver. Obviamente, ahí tenés tu gema. Muy bien. Vamos con el próximo signo. Vamos con Capricornio. Sacamos gema para Capricornio. Venturina. Venturina. De agua. Venturina. Posición de yoga. Chakra mejorar Número 8 Vamos a ver qué mensaje hay para vos Capri Número 8 Bueno, elemento agua, astrología Neptuno Mensaje Si ha habido algo en el pasado que nos ha traumatizado Ahora ha llegado el momento de curarse Tema de meditación Visualicemos aquello que no nos hace feliz Poderes, aporta dicha de vivir y alegría Capri Venturina para vos Como amuleto Como piedra de meditación, piedra guía Vamos a sacar ahora Acuario El ópalo Acuario ópalo Número 31 Posición de meditación Que está acá Es una posición muy conocida para elongar La pierna La cadera Y este es el chakra a trabajar Ahí está Muy bien Vamos a ver Mensaje de ópalo Para acuario Número 31 Bueno, habla de lo que es el elemento aire Como es acuario La astrología Plutón Mensaje Es hora de llegar a la raíz de una desarmonía originada en nuestra infancia o juventud Bien Hacer introspección Y acerrar Y sanar Tema de meditación Reforzar la racionalidad No importa que nos consideren extravagantes Estamos en armonía con nosotros mismos Y actuamos con idealismo Dice Poderes Aviva el deseo de la evolución Buenísimo Súper carta para acuario Ópalo también Me la voy a conseguir para mí Que acuario es mi ascendente Acá tengo mi luna y mi ascendente Vamos a ver ahora mi signo solar Que sale Vamos a seguir con crisis Esto sería la gema De De esta quincena vamos a decir Para todos los signos ¿Sí? Vamos a sacar por quincena Bueno, como de resultado Pisis Signo de aire Angelita La angelita Para pisis Ahí tienen la posición del yoga Que es Estirás súper bien la espalda Ojalá se pueda distinguir Y el chakra a trabajar Pisis acuario encima Porque creo que es el signo así Bueno, a ver qué nos dice la angelita Vamos a ver esta gema Súper linda Astrología acuario Elemento aries Mensaje En este momento nos damos cuenta Que la realidad es un sistema complejo De energías invisibles y poderosas Tal cual Conecté profundamente Tema de meditación Tema de meditación Ayuda a centrar nuestros deseos espirituales Poderes Mejora el diálogo con nosotros mismos Ok Lo tomo para mí Ojalá hayas conectado con estas gemas La verdad que están súper detalladas Y bueno, están muy buenas para trabajar con uno mismo Si te gustó este video Dame tu apoyo con tu like Compartirlo a algún amigo o amiga Les voy a dejar en el detalle El minuto de cada signo Si no quieren escuchar los demás Y bueno, les recomiendo como dije antes Que también escuchan su luna Su ascendente Su Venus Y haganse con las gemas Toda la carta natal Les mando un beso grande Y bueno Nos vemos muy prontito con otro video Hasta luego